Hoy tenemos de invitado a Lázaro Cocorrex, investigador de la casa, que va a abrir esta temporada. Voy a hablar sobre diversos tipos de geometría que hay en el conjunto G-MAS, en el conjunto G-MAS, en el conjunto G-MAS, en el conjunto G-MAS. Yo hice un resumen que no lo tengo aquí, pero vamos a ver. El contexto es el siguiente. Hay un ángel grabado, se escribe A. Pero esta vez quizás tiene una traza, que voy a suponer bien. Y dentro de A, como muchas veces te habré hablado, dentro de A veremos que este grupo se es inversible. Me olvidé de decir que agradezco a los organizadores de esto haberme dado la oportunidad de ganar el siguiente lugar. Entonces, el grupo de diversidad, y dentro de G-MAS, de todo lo positivo. Entonces, la filosofía acá es que los elementos de G-MAS son densidades de medida, en algún sentido abstracto de la palabra, y nada. Esa es la filosofía. Desde luego, el grupo de diversidad que voy a llamar es G-MAS, que es G-MAS. Es G-MAS, que son densidades de medida, pero no cualquier tipo de densidad de medida, por ejemplo, que son inversibles. Y ese no son todas las posibles densidades que no han mirado, sino que son unas plasibles también. En fin, en estadísticas o habilidades aparecen cosas llamadas familias exponenciales. Yo no sé, no es mi especialidad, la teoría de probabilidades, ni estadística, ni teoría de la información. Sin embargo, alguno de los sujetos, lo que voy a mencionar, ni el director de San Francisco, así que de entrada no confieso mi ignorancia en ese campo. No soy orgulloso de que se ignoran, más bien el recortado. Pero ya soy viejo para arrender esa cosa. Sin embargo, estas familias exponenciales, que se parecen, tienen que ver, son cosas de familias de densidades de probabilidades de un parámetro. Y esas familias de densidades de probabilidades de un parámetro son efectivamente exponenciales, tienen la forma que ha dado. Y por esa razón, me gusta llamar a este conjunto S, la familia exponencial del árbitro. En realidad no es la familia exponencial del árbitro, ¿verdad? En la familia exponencial del árbitro, como en atrás. Entonces, si quieren tener un ejemplo presente, el árbitro es un parámetro mutativa. Entonces, el árbitro es un parámetro mutativo, como la familia exponencial del árbitro, como el impacto compacto. En ese caso, si tienen una medida, vamos, una medida de modelos compactos, una medida que tenga, o sea, que mira positivo a los objetos abiertos. Entonces, tienen una medida que tienen una medida que tenga atrás. Y entonces, sería un ejemplo de cada uno. Debería ser un computativo, que si quiere un elemento de esto, puede pensar en un espacio compacto de familia de funciones a la parte de atrás. La familia de desbueno, la familia de funciones a la parte de atrás, el espacio compacto, nadie que tenga atrás. Entonces, si pone una medida, el espacio compacto, usted va a dar atrás, y tiene una frase que está en la que se presenta, no computativo. Si quiere un ejemplo un poco más general que esto, entonces se ve en la función de la parte de atrás, puede pensar en que lado, el espacio compacto de alguien con traza, y hacer la misma carreta. Y ese caso, claro, lo que hay que hacer en casa, es un caso que para mí sería interesante, porque incluye el caso en donde usted iba a bailar con pasta, y estudiado también, no sé, con motivo de estudiado también, forman un contexto en que forman una estrategia. Y puede comunicar una dirección, y ese caso puede ser interesante. Entonces, este sería el contexto en donde yo hice mucha cuenta. En ese contexto, A ver acá, aparte, Entonces, el conjunto G más es un espacio homogéneo sobre el grupo G de los inversibles de la altura, Bajo la acción LG de A, igual G derecho A inverso, En donde G derecho quiere decir G estrella inverso. Esta acción, se llama la acción contra-agrediente, Grupo G sobre G más, Usted puede pensar que es la acción de cambio de métrica, En el espacio de K, Usted piensa que el álgebra A está representada fielmente en un espacio que tiene H, Y piensa que cada positivo inversible de A es una métrica en H. Entonces, esta acción cambia la mente. Por el isomotismo. Por el isomotismo. Entonces, esta es la acción. Con esta acción, G más, es un espacio homogéneo reductivo. Es un nombre técnico que uno usa para un espacio homogéneo, en donde la geometría del espacio es más, se hace eligiendo un suplemento de la isotropía del suplemento en el grupo. Y es una técnica conocida para hacer geometría diferencial en un espacio homogéneo. Aquí, la isotropía del uno, en esta acción, es el grupo unitario del álgebra. El álgebra de I, el grupo unitario, es la parte del cemento en el área. Y entonces, es un suplemento natural para ver que es la parte simétrica. Y es un suplemento aceptable para la promoción de espacio homogéneo reductivo. Con esa descomposición que usted tiene, no voy a entrar en muchos sitios ahora. Yo abrí por mucho tiempo a la gente. Entonces, uno tiene una geometría, es más, una geometría así. Hay una conexión asociada con esa descomposición del álgebra G que acabo de mencionar, que permite producir una conexión. En G+, en el vibrado tangente, en G+, y con esa conexión, se puede hacer geometría. También hay una métrica producida por la norma local, que es una métrica invariante bajo la acción de G. Y el espacio G+, tiene muy interesantes propiedades métricas, en relación con esta métrica que produce la norma gráfica sobre una métrica de Finser, que le llamamos, sobre quemada. y hay trabajos que hemos escrito con Gustavo y con Gustavo y con Gustavo, sobre estos temas. que, cuando en presencia de la raza TAM, sobre esto no escribimos, en presencia de la raza TAM, uno puede, se puede introducir en G+, en G+, en G+, con la letra Y pequeña, un punto cualquiera de G+. ¿Por qué pongo Y? No lo voy a decir, no lo voy a decir. Y resulta que esto es una estructura preci-versciana en el espacio tangente, X e Y son dos vectores tangentes, en el punto Y, y entonces esto produce una estructura rimaniana, si se quiere, en G+, que es imaniana en la operación de G+. Los espacios tangentes no son complejos en esta métrica. Cuando, cuando trabajé sobre estas cosas, bueno, resulta muy interesante pensar en cómo es este simple la familia exponencial del álgebra en ese espacio rimaniana. Y, bueno, entonces, este conjunto es traza igual a 1. Está definido por una función numérica, así que es una lima de superficie, este S, es una lima de superficie en G+, y desde el siglo XIX, cada uno enseñó de qué manera se funde a la geometeria en una hiper superficie dentro de una variedad rimaniana. Entonces, cuando uno tiene una variedad rimaniana, hiper superficie a una superficie de G+, en una variedad rimaniana. cuando uno tiene eso en una variedad rimaniana, hay una forma natural de hacer que un estería en una hiper superficie que, como digo, lo enseñó G. la métrica miente, que es esta, es una métrica rimaniana. ¿Qué más? que, por ejemplo, produce una métrica rimaniana en S. Esa métrica rimaniana en S, se llama la primera forma fundamental. Claro, es como la primera forma fundamental, que es S. Y entonces, S tiene esa primera forma fundamental que produce la que, por ejemplo, tenía R3 y mira la refera unitaria del S3 para sacar un ejemplo poco conocido. Entonces, con la refera unitaria de la S3, ahí tiene un ejemplo en la linea de S3 con la métrica constante de S3 tiene S3. Entonces, ¿qué hace geometría? S3, Pensando que, cada caso tiene un producto métrica, la métrica de R3, que tiene ese espacio también. Cuando hace eso, encuentra toda la geometría virtual de la esfera unitaria de R3. Y de hecho, cualquiera de Málaga, la única cosa es que, bueno, eso es, todo eso es bien conocido y nos lo enseñó Carlos. Lo mismo que puede hacer acá. Y entonces, aparecen preguntas interesantes sobre cómo es la geometría de S3, esta familia esencial activa en términos de mañana. Es decir, con esa métrica definitiva. Entonces, ¿cómo es? Es una pregunta muy interesante. Por ejemplo, ¿qué más como variedad de mañana con esta métrica? en términos de cultura negativa, menor o igual que C, cultura seccional negativa. Y dentro de ese espacio, es interesante estudiar cómo es la familia policial. La familia policial es una cosa conversa en un sentido técnicamente, en donde... Y entonces, sobre esto, sobre esto yo quisiera hablar. Tengo que decir que el que voy a decir hoy se refiere a temas que, y también, por favor, no son especialidades, temas de probabilidad, pero lo peor del caso es que, es que ni siquiera se refieren a esta cosa que acabo de decir, sobre esto, es una cosa muy interesante sobre este tema, sobre la que se ve, de modo que ustedes ven que... Pero, sin embargo, es muy famoso esta pregunta. Ahora voy a explicar, voy a tratar sobre qué quiero hablar. Eh... Ah, sí, más o menos. Si mi ignorancia era... Sí. Eh... Bueno, fíjese. ¿Qué más? Eh... Para ser... ¿Qué más sería esto? Entonces, dentro de qué más está hecho. en esta geometría que acabo de decir. Y, ya en un campo, Rosmar, eh... 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 Yo dibujo a ese así, porque... Eh... 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 mañana, es conveniente tener un cargo más vital. Entonces, si este punto en ese es I, y esto es I al cuadrado, como toda la gente vive, ese I al cuadrado es normal para esa fecha. Ese I al cuadrado es normal aquí, pero no es unitar, es I al cuadrado, por la traza de los I al cuadrado en medio, este sí es normal unitar. Y entonces, vamos a ir a todo, se llama la segunda, primera forma fundamental del medio, es decir, nada pesado. Todas ellas son formas lineares y simétricas, son los pasos patentes a la superherad. Formas medias, hay más. Entonces, la primera forma fundamental es la reflexión de todo el día. La segunda forma fundamental es la más interesante. Cuando uno hace el básico variante del gasto normal militar, en la dirección de un Afterthought analledge, que el resultado de que el director normal, al director normal, la dirección de unika impacting a kit a hip influencia, también. Y la aplicación que se ha instalado por la gente la directora, como el líder director normal, y esa aplicación se llama la aplicación de Bay tabii. y con la aplicación de Vangar que es una forma de asociar cómpicos, X, Y, la gente, ¿sabe esto? La derivación de Vangar es una realidad normal en la dirección de uno, es la área de uno. Esa es una forma simétrica de un pato tangente de forma final simétrica que puede ser magistral de esa segunda forma fundamental puede ser de luna, puede ser positiva puede ser tener parte positiva y parte negativa, es decir, en este caso esa segunda forma fundamental es de quinta positiva y entonces esta segunda forma fundamental en este caso produce otra métrica y mañana sobre la hiperciperficia para mi sorpresa esa segunda forma fundamental estándar y yo sé aquí es una cosa muy famosa que hay en familias de los policiales en la espécie de sobre la necesidad de provenidad ¿te parece que o no es? ¿te parece que es un tipo? ¿te parece porque 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 es lo mismo pero afectada por un factor numérico positivo entonces cuando usted tiene dos métricas de mañana donde una ni tiene de la otra un factor numérico positivo es decir que la dos métricas que mañana son dos dos entonces resulta que la métrica que está publicada o la segunda forma publicada que está ahí por su perfil es conforme a la que se llama métrica de Fischer que es una cosa fundamental de la teoría de información que dice algo en relación con y con esa métrica la distancia entre dos y la de toda vida parece que uno contiene la distancia de calidad de información que tiene que está donde se está lo que yo veí eso lo que no entiendo y pretendo transmitir no sé lo que es sin embargo esa es la estándar que la gente hace esa se habla de que no es es con poco de que son conformes es interesante pero pueden ser muy difícil los métricas que son con dos por ejemplo el semiflano el clásico es el semiflano de cada complejo con los números complejos es parte de la finalidad positiva es ahí y la métrica y variante la programación de la de la mética estándar de se conforme la mética plan sea también o sea hay un momento positivo con el x al cuadrado y al cuadrado y al cuadrado y al cuadrado y al cuadrado así que son mentiras mentiras de la de la de de la de la de la así que eh yo hice muchas cuentas sobre las cosas que no me voy a contar hoy eh porque porque no es entonces mi pregunta fue entonces dónde sale la mética de ficha de manera que tiene que ver esa mética de lito por detadio que tiene a nadie sabe si nadie lo dice nadie lo interesa porque nadie significa qué más la gente que hace estas cuestiones que tienen que ver con las vidas comerciales que caminan la acción del grupo qué sobre qué más qué más no hay solamente ya parece que es y de hecho qué más y qué se se pelean que se pelean porque la acción del grupo qué son qué más y una grasa se llevan más porque la grasa no es invaria bajo la acción de qué más que más de la acción contra el mundo esa no conserva la grasa de la acción contra el tío pero la acción de esta nada de ver entonces no es siendo yo una persona e no me conformo no encuentro bueno me pareció que la geometría natural y qué más y la geometría la métrica de la métrica de formal sería él de hecho la métrica se cuenta acá pero con un i a la menos uno ve y yo digo eso pero bien en la geometría se usa para el caso de un antiguo pero a mí me gusta escribir la entonces esto sería la bueno eso no es lo que aparece entonces mi pregunta es dónde cuál es la conexión real entre la geometría de estos tipos y la geometría misma la geometría de el acción del mundo sobre demás etcétera que hace mil años y y la conexión es muy natural pero es vienta entonces la llave de hoy empieza ahora y va a durar poco porque voy a decir lo que sé sobre este tema y es mucho malo que no sé lo que sé pero sí me parece suficiente interesante compartir así entonces todo esto bueno entonces ah tengo una pregunta interesante que dice salvo en Colombia la gente también en la presencia de S y esta geometría que acabo de decir está la aplicación imponencial que todos conocen la aplicación que lleva una imponencial de una opción que un vector tan grande al final de la geometría que empieza en un punto y sabe que al final de decir que igual uno pero una aplicación imponencial cuando usted tiene su calidad y tiene un vibrado normal su calidad tiene una aplicación imponencial normal pero aquí se empieza en un punto y sigue la geometría como lo que tiene imponencial que igual esta es proponcial no como está sin la geometría es acá en conversa en un sentido que el técnico la información que va para afuera es directiva y entonces mi pregunta es directiva con por así decirlo una parte que necesita la de medita que está más porque hay una proyección que asocia con la exilidad de probabilidad que está a mínima distancia digamos distancia de lo y entonces mi pregunta es si tengo una densidad de medida y acá está y cero que es la densidad de probabilidad que van a hacer cuál es el sentido probabilista de el equipo tengo una medida más o menos que un uno y nadie me significa porque lo que uno hace cuando tiene la necesidad de medir y eso significa y acá no por la teoría de si no por la red o proporcionalidad y por la bien así que yo no sé qué quiere decir eso es una pregunta importante entonces ahora si le decir a nuestro brindar sobre la métrica de dici y doy entonces Entonces, ¿qué tengo? Me explica. Esto es lo que se termina. Tengo la estrella y tengo el silencio y lo tengo atrás. Entonces, ¿qué tengo? ¿Cómo se hizo? La canción. ¿Qué más? 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 Resulta que cada vez que está en la métrica depende, cada vez que está en el I, es I, como vector también que I. Y entonces una función diferencial de una hora de mañana y el entrar bien es que es el que se hace, si es que usted tiene una hora de mañana. Entonces el que se hace es una forma mileniana. Que cada vez que se hace es una realidad de manera que se hace es una forma mileniana. Que tiene como un mensaje, que haga el aliento, que es un campo de autoridad. Y le da al doble que quiere la reflexión de medios. Y luego se trae el aliento y hace el alivar o aliento de la reflexión del primer rector. Y le da al doble que quiere la reflexión de medios. Bueno, entonces, tengo el alivar o 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 alivar. El parafórico del I es la razón de decir que la resonancia de my head, la mediación de moda. Entonces, esta es la relación impresionante entre esta geometría y la segunda, porque esto está definiendo todo lo que pasa. Y es deseado, digamos, no, no es la segunda forma, sino una tienda que tiene que ver con esta tienda, pero utiliza toda la geometría y variante de que más, pero aplicada la función tras. Y entonces, ¿qué se puede hacer también? ¿Otra? Es. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? de paso porque tenemos la exponencial que va a tener más esta es la aplicación hipotencial de la geometría y la esquema entonces yo si compongo X con F tengo la aplicación que va a tener más a él y eso es un espacio para que tomamos la sección de la carrera yo puedo hacer el cristiano el cristiano el cristiano el cristiano entonces el cristiano es una función diferencial y definida en la parte baja entonces yo puedo derivar lo que se sucede y este es el cristiano es el cristiano pero acá todavía me entendí en la función la función es el cristiano entonces esto es el cristiano es el cristiano y es interesante que es la teorecita es normal es la geometría de mañana y variante bajo la acción del grupo G es la geometría básica que tiene G más es la geometría básica pero la presencia no necesita traza ni necesita nada como un grupo que tiene geometría básica si tiene una traza aparece una corta de mí en la función traza con la función traza y la geometría circuncacente que es esta se inventa después de inventar el cristiano el cristiano el cristiano el cristiano es la geometría es una nueva y esta nueva y esa geometría y esa geometría además parece que es la que les interesa a mucha gente que hace teoría de la información pero no saben lo que les interesa yo creo que no saben a mi parece sorprendente me parece sorprendente porque es un punto de vista geométricamente muy consistente para una teoría existente que interesa a mucha gente y que no no yo creo que no es un punto de vista que no parece que no es un examen entonces bueno lo que quiere decir una de las cosas Quiero decirse, que en esta nueva política, a lo que decía, se ha cumplido, por cierto, la métrica de Cristo es solamente la primera examen acá, que es lo que dice, es la métrica de Cristo también, que se induce acá, la métrica de Cristo, y acá pasa que, entre otras cosas, que a mí me ha cumplido, está ahí, el libro de los más limitados, es, en esta mente, es el propio libro, en este punto, concretamente, es, esto casi como si fuera la espera, en el decreto, entonces, el propio libro, es el libro de los más limitados, y la teoría de los más limitados, que lleva a un, que pide a cualquier, a la densidad y probabilidad, por su pudiente, bajo la proyección, el libro de los más limitados, es, en esta, ¿no?, entonces, eso, va bien, la otra cosa, es que, esta, de, esta superficie, sigue siendo, sigue siendo, bajo esta, bajo esta métrica de Cristo, en la casa, es una función muy importante, y, bueno, y, en total, quiero ofrecer este punto de vista para esta, 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 esta ética de Cristo, que estoy estudiando en este momento. Entre las cosas que no sé, en relación con la discriminación, alguna que es muy importante, y no sé si quieras cómo enfocar, porque sería la siguiente pregunta. Sí, he hecho muchas cuentas, sé por qué no tengo una córmula, bueno, puedo escribir en la conexión de Revinchil, la conexión, bien es el asequivo, pero yo creo que van a ir mucho. Y como sé la conexión de Revinchil, sé la ecuación diferencial de la geodésica, se parece a la ecuación diferencial de la geodésica para esta métrica invariante. Para esta métrica invariante, las geodésicas las puedo escribir físicamente. Para la métrica de Revinchil, el que va a hacer, no solamente nos podemos escribir, hay que escribir en la geodésica. Pero no sé si la ecuación diferencial de la geodésica, no sé si la ecuación diferencial de la geodésica, sino que no sé si la ecuación diferencial de la geodésica. O sea, no sé si la ecuación diferencial de la geodésica. Ya, verdad. No sé si la ecuación diferencial de la geodésica. Bueno, nada, entonces, no sé eso. Sí sé, como dije, la puntuatura asesinal de esta manera. No sé si la ecuación diferencial de la geodésica es la ecuación diferencial de la geodésica. No he visto esas cosas en ningún lado. Tampoco sé si la ecuación diferencial de la geodésica es la ecuación diferencial de la geodésica. A lo mejor no le interesa, ¿no? Pero, siendo que esta es la América, que se utiliza a todo el mundo. Es impresionante que la América tiene todo lo demás. Tiene este origen y tiene esta interpretación. Creo que es un punto de vista que puede ser un punto. Y, bueno, es un punto de vista. Así. Un poco de vista. Yo voy a escuchar. ¿Cómo van a escribir las preguntas? ¿Cómo van a escribir las preguntas? Ah, es cuadrático. Es así. La geodésica normal. Es... Sí, sí, sí. Es para las comillas que se pueden escribir fácilmente, que yo sé que el grado de C es igual, mientras es I, que yo sé que el grado de C es igual, que yo sé que el grado de C es igual, que yo sé que el grado de C es igual, que yo sé que el grado de C es igual, que yo sé que el grado de C es igual, que yo sé que el grado de C es igual, que yo sé que es igual, que yo sé que ese grado de C es igual, que yo sé que el grado de C es igual, de forma 1. Entonces, se te queda la distancia de la masa, de la brilla, de la traza de él. Entonces, como la traza de él, es una relación entre la masa de la brilla y la distancia de la brilla. Bueno, repito que me interesaría muchísimo saber si una ecuatoria internacional de esta forma tiene o no solución para todo. Me da la impresión que sí, pero no, no, sería muy útil saberlo. Bueno, muchas gracias.